Campeoncito Campeoncito es un grupo de música, es un hombre, se debe a una historia en la cual a uno de los integrantes le decían así de chico y lo que tratamos de representar con el nombre Campeoncito es el niño interior que tiene cada uno en base al nombre de distintos artistas estuvieron haciendo caricaturas que la mezclaban con elementos que tenían que ver con su infancia entonces Campeoncito pasó a ser el campeoncito de cada artista gráfico que lo hace y nosotros defendemos eso en los escenarios con música Nosotros tenemos un sello con otras bandas que se llama Magdalena Records que está en zona oeste y nos hemos juntado como muchos grupos en un espacio en común y en donde grabamos también el disco nos dieron espacio para grabar el disco, nos dan espacio para ensayar ahí conocí a Fernando Duarte que es el productor del disco y donde producen a otras tantas bandas y bueno fue una forma de juntar la fuerza para hacer algo más lindo para compartir ahora tocamos también el 23 de este mes en Morón con otros grupos también que nos gustan mucho con placer y juguete ruidoso y bueno y después esperando a ver que aparece a ver si podemos ir a lo de Susana o... No, mentira, ni loco No, mentira, ni loco